Buenas noches para todos. Las cepas de la Unidad Cultural Marco Todo en Mejía compartirán con ustedes en los próximos programas algunas muestras artísticas desde las diferentes áreas con el fin de revelar parte del trabajo que muchos de sus estudiantes y docentes hemos venido realizando a lo largo de este año. Hoy comenzaremos con las áreas de artes plásticas y literatura. Lo que verán a continuación es un trabajo hecho por los mismos estudiantes en compañía con sus respectivos docentes. Verán performance, declamación, lectura y dibujo digital. Somos Cultura. Quiero hacer un agradecimiento a todos los profesores santarrosanos, especialmente a mi profe Leandro y a los profes del Coltem. Porque los del Coltem me han colaborado a aprender y han hecho un esfuerzo extraordinario por seguir enseñándonos en este momento de crisis. También le quiero agradecer a mi profe Leandro porque en las tardes no me tengo que quedar sentada haciendo nada, sino que puedo aprender poemas nuevos y también puedo llegar muy lejos. Muchas gracias. Soy agua, soy agua, fuerza de la naturaleza, agua calzada que cura la floresta. Soy agua, fuerza de la naturaleza, agua y vida que son la misma cosa. Vaya que fluye y que muchos torren su venta. Soy agua, fuerza de la naturaleza, agua que anhela la salud de mis océanos. Que nadie sabrá su valor hasta el noviembre. Soy agua, fuerza de la naturaleza, agua calzada que espera elevar su posición. Mi espejo. Mi espejo. Siento como si hubiera un amigo en el espejo. Igualito a mí, capaz de recitarme poemas que casi no conozco y los guardo en mi mente. Veo mi nariz, mis ojos, mis orejas y también todo mi cuerpo para que mi amigo no se pierda. Cuando disminuyo el brillo de la luz, mi amigo se va desvaneciendo, pero su voz permanece a mi lado. Escucho su voz al atardecer. Voy a su encuentro y ahí está en la misma pared saludándome. El encuentro con una estampida. El encuentro con una estampida de miradas intangibles que llevan en su regazo remiendos de palabras rotas. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Silencios cicatrizados, cenizas de tiempos pasados y uno que otro enredo entre sus pasos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un libro es inspiración, un libro es felicidad, un libro es amor y emoción, un libro que hace despertar y ser feliz todos los días. Un libro es como un dulce rico que no queremos terminar. Un libro es un regalo que Dios nos dio para hacer de nuestra existencia más sabia. Es por eso que un libro no solo es el mejor amigo y compañero, sino aquel que jamás te defraudará para hacer tus días felices. Y muchos aprendizajes te acompañarán hasta el final de los tiempos. Esta es mi poesía y espero que les haya gustado. Como fantasmas angelicales, escucho como murmuran, como gritan, como se esconden en una fingida tiniebla. Y a veces recuerdo cómo cantan los pájaros antes del alba. ¿Para qué la tierra? Para que vivamos en un lugar tan bonito como estar en un libro. Para que las flores crezcan. ¿Para qué? Para que los árboles den frutos y hermosas rosas. ¿Para qué? Para que los pájaros canten al amanecer y hayan frutos deliciosos. Para que los niños jueguen, columpiándose como monos. Quien niega la tierra será castigado. Arcoiris Un arcoiris camina por mi locura Un arcoiris lee lo que pienso Un arcoiris me pinta otra realidad Un arcoiris desinfecta un mundo sin salida Un arcoiris protege mi alma de los horrores Bailar 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 para detener el tiempo Con la gracia de un picaflor Como una hoja en el viento Bailar en los pétalos de un girasol Bailar con los susurros de la luna En la cuerda floja Como un bebé en el vientre de su madre Bailar para olvidar el pasado y vivir el presente Bailar en la mirada de los que quiero Con el canto de un ave Como una sirena en el fondo del mar Solo bailar para hacer el mundo más colorido Soy aire Soy aire cuando me deslizo de la cama Cuando soplo la flor de león Y cuando se esparce con el viento Soy aire como los pensamientos que vuelan en mi imaginación Y se clavan en lo más profundo de mi corazón Soy aire tibio Con voz calurosa De murmullos y poemas Soy aire de suspiros Y de sueños nuevos Al nacer cada mañana Dibujé girasoles Estuve aburrida También llovía Miré la pared vacía Y me pregunté ¿Será que me permite dibujar sobre ella? ¿Será algo sencillo? No pasaré de un par de girasoles Con su respectiva esencia Quería una especie de pedacito de sol dentro de mi casa En mi pared Es raro, pero En esta época del año El sol no llega a la ventana Ni al balcón Ni a mi cara Que está blanca como papel Un poeta Es un chiflado Se ríe solo cuando se cuenta historias que inventa Se olvida de que su realidad No es real Es apasionado Porque reparte sentimiento por donde pasa Se ingenia felicidad y romance Cuando algunos ojos por su frente pasan Es curioso Es curioso Escucho historias que no le pertenecen Se distrae mirando luces lejanas Y dice que son estrellas Es original Su nombre está al final de cientos de textos Canta a su estilo y rompe silencios No es deportista Pero corre por sus sueños Es un lunático Siempre tendrá un mundo propio A donde escape de vez en cuando O de vez en siempre Soy aire Doy vida a algunos suspiros De esos que van quien sabe a donde Soy aire de carretera De camino de herradura De ciudad y de calles Soy aire de monotonía Soy aire que a veces se aburre Que a veces no llega Y otras veces también se marcha Y en la habitación desocupada Hay aire que sabía recuerdos Soy aire malgastado en canciones Y en los poemas que deliro En palabras que nadie escuchó Y en los sollozos que a mitad de la noche Se ahogaron en el pecho Soy aire que quiere volver a darle vida a flores A las hojas de papel que han enamorado Y a los sueños Que he compartido con aires desconocidos Inés dijo que lloverá Hace tres días cuando por la tarde hizo calor Cuando el viento no se apareció Y las nubes hacían reunión Inés dijo que lloverá Hace tres días cuando el sol hacía fiesta Las moscas del corredor entraban a la casa Y las flores del patio ya tenían pereza Inés dijo que lloverá Quizá porque la luna cambió Porque en la noche habían polillas O porque la cama se llenaba de sudor Inés dijo que lloverá Pero la tarde ya cayó Y ella se fue a cuidar gallinas Y a recoger frijol Le pregunté a Inés si hoy lloverá Dijo con sonrisa en su rostro Que sí Que lloverá temprano según se ve Según el frío con el que desperté 12.34 de la tarde Aún no ha llovido Pero según Inés y sus cuentas Lloverá pronto Buenos días mundo Buenos días poesía del mundo Buenos días mundo placado De musas en obra negra todavía Y silencios por despertar Buenos días día frío De fin de semana En contraste con los corazones No tan solos Buenos días Para los que tienen un libro Y un café en la mano Y para los que pueden besar Y abrazar a alguien Y para los que están solos Y se manchan de sueños Y para los que tronan insomnio El postezo estuvo dormido Cuando llegó el alba Y para los que vienen al sur del planeta Muy, muy al sur del planeta Y para los que van de norte al sur del continente También buenos días Buenos días a los occidentales Y a los orientales buenos días Y a los enfermos Y a los recuperados Y a los doctores que quedaron enfermos Y a los doctores no enfermos Que linchan porque van a viajar en metro Y a los doctores no enfermos Que viajan en metro Sin vestir su ropa de doctor Para que no los linchen Y luego se visten con su ropa de doctor Al llegar al hospital Y también para los que solo comparten memes Y esto lo que Buenos días Buenos días para los que hacen poesía en cuarentena Y para los que leen poesía en tiempo real en cuarentena Y para los que odian a los que inundaron de poesía Las redes sociales en cuarentena Y para los humoristas que hacen humor desde casa Buenos días, Iván Buenos días Buenos días a los que cantan Y a los que lloran Y a los que se quedan en casa Y estudian y trabajan desde casa Y a los monjes Y hermanas Y sacerdotes Y funcionarios públicos Que asisten A los que están en casa Sin trabajo Y tienen hambre Y a los habitantes de la calle Que están enfrentando Quién sabe Cómo diablos Esta pandemia Y a los que pasan cuarentena Lejos de sus familias Y a los que acaban de nacer También Buenos días Buenos días María José Buenos días Manuela Buenos días Luch Buenos días familia Buenos días muchachos de Santa Rosa de Osos Buenos días amigos Buenos días a los artistas del mundo Mundo Buenos días El silencio Música de los sordos Poesía para los monos Un arma letal Para el bullicio El silencio Sonido impenetrable Que busca alimentarse De la sed pestilente Que se refugia En mi bolsillo Dolor que busca la calma En noches serenas Ambiente de mis canciones La voz De mis ideas El silencio Frío de pensamientos ciegos Verde Verde es las fugitivas mariposas Que posan cerca del pasto Con una esperanza En sus ojos De no ser encontradas Verde es las mágicas hojas Que crecen en el frondoso bosque Donde su esencia Convierte el aire Verde en vida Respirada por la humanidad Indomago Verde como los místicos duendes Que levitan en montañas de Esmeralda Con olor a satisfactorio y amor Verde El color de la vida Y la naturaleza La sombra Mientras el Samu El enterrador Conversaba con dos amigos Que nunca quise enterrar Sentía que una sombra sigilosa y ágil Lo acechaba El Samu Por primera vez Soltó un suspiro de espanto Y sus amigos Se desvanecieron Dejando un grito en el aire Antes de que el Samu También huyera Unas uñas filosas Lo agarraron del pantalón Volte a ver Y sorprendido Se dio cuenta De que era su perro Tommy Que tan solo pedía Que lo acariciara Enseñar El mundo me muestra Una naturaleza Con altas montañas Rizueñas Árboles Con poemas Deliciosos Pequeñas hadas Que se alimentan Con el néctar De las flores Y peces Que vuelan A mi alrededor Como mis sueños Me enseñé a cantar Como los pájaros A bailar Como las sirenas Y cuidar Sus delicias Me enseña El arte De leer Los desiertos Que se mueren De pena Por la música Me enseña A leer Mi vida Y mi tiempo Me enseña A leer El miedo De mi sufrimiento Y me enseña A leer Cómo encontrar El viento Que me empuja A mi destino Siempre sé Que lo dulce Es al final De la montaña Viajar al sol Allá en el horizonte Para encontrar Mi alba Invento Un camino flotante Sin rumbo Para los aventureros Los perdidos Para los que buscan Un nuevo mundo Invento Nuevos colores Para recolorear Mis rostros destrozados Lo blanco De la soledad Esa que incluso Está en la felicidad Y siempre puedo Buscar soluciones A un mínimo problema En mi camino E invento poemas Como puentes de unión Entre lo bueno Y lo malo Estrellas A veces observo La noche desde mi ventana Escucho a las estrellas Gritarte felicidad Lo hacen con un suave sonido Un palpitar Gracias a la luna A veces una vieja Sabia en la ventana Me acompaña Y me dice Que cada estrella Es un pedacito De un planeta A veces Desde el cielo estrellado Unas cuantas luciérnagas Me invitan a volar Pero la rechazo Diciendo que me siento mal Temo a que mis alas Fallen Y caiga en una nada Por el resto de la eternidad A veces Las estrellas Me susurran Sus secretos Me dicen Que en ocasiones Nadan en el fondo del mar Que al sol quieren conquistar Y así en el día Salir a bailar Que les gusta Cantarle a la soledad Hasta que no quede Ni una palabra más A veces cierro la ventana Entonces todo vuelve A la normalidad Y solo me pregunto Si mañana pasarán Cosas nuevas Cosas que me maravillen Tanto que me lleven A otros mundos A otras estrellas Soy fuego Soy fuego Soy fuego que arde En una mañana Del sol brillante Soy fuego que quema Lo más profundo Del sentimiento Soy fuego Fuerza de todo brillo Y calor que no debe Apagarse Soy fuego que arde En cada poema Y que deja Mi corazón abierto A lo más bello Que puedo escribir Es un retrato Al óleo Sobre lienzo Pintado por Pierre Auguste Renoir En 1882 El retrato Muestra al sujeto De la pintura Sentado en un Hermoso jardín Y ella está Mirando hacia abajo Completamente Concentrada En la costura Que sostiene El jardín Está pintado Con un estilo Típico de Renoir Con suaves Pinceladas Y colores Creando un fondo Casi de ensueño Hay una sensación De serenidad Y belleza Con una sensación De luz solar Suave Moteada Que atraviesa Las olas En un día Perfecto De verano En una mañana fría El silencio del amanecer Hace una pausa En el tiempo La niebla Comienza a levantarse Para dar paso A los tenues rayos Del sol Que empiezan a asomar Por las ramas De los árboles Lentamente Lentamente Todo comienza A despertar Y lo que antes Era silencio Se va convirtiendo En susurro ¿Qué es de la rutina Cuando pierde su rumbo? ¿Qué es de la mañana gris Cuando los colores La invaden Con un nuevo aire Y el calor del sol Le va dando Ese tono dorado Que alimenta El espíritu? Los colores Y los cantos Hacen que el día Sea más liviano Y el silencio ¿Qué es del silencio Cuando es interrumpido Por el canto de un ave? ¿Qué es del silencio ¿Qué es del silencio? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que esconde una tempestad entre sus rocas Como un retazo de miedos Que se deshilacha con el canto de los suspiros Como un enjambre de ramas Que silencia el silencio de la hoja Con una lágrima Dibújame de noche A la luz del vacío De día En la oscuridad de la desesperación No importa si es tu dedo, mi silueta O tus labios, mi sonrisa Solo quiero que me dibujes Porque no me reconozco en el reflejo del espejo Porque solo quiero ser yo misma Pero ni yo misma sé quién soy A veces vuelo a través del arcoíris Y toco su amarillo Salto de nube en nube Buscando cuál quiere ser mi amiga Pinto la oscuridad del universo Con estrellas rojas Que encuentro diariamente En los tranquilos bosques de mi hogar Navego a un mar Que me lleva a Islas Vírgenes Como portales para escapar Y a veces quiero escuchar Los silencios de un triste poema De una mágica aventura colorida Y como escribo este mundo Presagio Cuando llegue al final del libro Donde los personajes Estén viviendo felices por siempre Y todo sea mágico Aguro el hombre llorará Se levantará un olor a flores Y las palabras detestables Desaparecerán Cuando el cielo esté gris Y allá solo en una esquina del paraíso Llegará una gran tormenta Inundará bibliotecas con viejas palabras Arrasará con las lágrimas De los gigantes de las montañas Y devastará árboles que fueron inocentes Y cuando en un rincón Hay una rosa marchita El atardecer se transformará En la noche oscura Y las estrellas me dedicarán Poemas Los búhos canciones Las luciérnacas lucecitas Y dormiré siendo la piel de la luna ¿La tierra para qué? Para ver el atardecer Para ver cómo se esconde el sol Para ver las nubes Para ver cómo todo pasa tan rápido La tierra es de donde sale el petróleo Que mueve la humanidad ¿Qué? ¿Que para qué la tierra? Para oler el aire que ella esparce Tierra, tierra, tierra Para mí La creación de Dios Más importante Al despertar Despierto y veo Cómo la tiniebla da un paso hacia atrás Y cómo Dios está en el brillo del sol Al despertar Despierto y veo Cómo las aves juegan libres Cómo se prepara un rico café Y cómo los días pagan sin obstáculo al despertar Despierto y veo Cómo la frescura del aire atrapa mi piel Cómo brillan mis ojos ante tanta claridad Cómo las nubes se transforman en maravilloso cuento al despertar Despierto y veo Cómo se abre el más bello espectáculo azul Y cómo la creación es lo más parecido a mí al despertar No puedo pintar mi corazón que está roto por un atardecer No puedo pintar un arco iris sin un tesoro al final Porque aún no llueve No puedo pintar con un resaltador morado las calles y ciudades Que están tristes por el coronavirus No puedo pintar un reloj donde no avanza el tiempo No puedo pintar la mañana fría porque mis palabras de auxilio se congelaron No puedo pintar una paloma que está huyendo porque mis ánimos se atoraron con la lluvia No puedo pintar la almohada porque es la que llama a todos mis sueños No puedo pintar la persona que, sentada en el balcón, espera al amor de su vida No puedo pintar un trabajo nuevo al desempleado que lleva meses buscándolo para poder vivir No puedo pintar de tanto verme en el espejo No sé cuál soy, he perdido todos los rasgos Me han arrancado tantas veces la piel Que se pierde mi nombre en la fosa común de todos los nombres De todas las palabras He perdido todos los caminos No puedo pintar el eco de mis pasos Escuchar las voces del pasado y el futuro No puedo pintar la esperanza con la sangre herida de los sueños No puedo pintar el camino si mis pies son incertidumbre No puedo pintar la violencia Solo la muerte tiene el color preciso para pigmentar los corazones que quedan en tierra No puedo pintar el sonido de mi voz La garganta se quiebra con los flagelos de la indiferencia No puedo pintar el vacío de mi pecho ahora que es un hogar para el miedo No puedo pintar el rastro de mis hojas por el pincel Veo como mi mirada se resbala por las voces de la noche Oigo como mi silbido late por las bocinas de los autos y siento Siempre siento el sonido de la hoja vacía Que prefiere estar llena de nada No puedo pintar porque temo ensuciar la pureza del aire No puedo pintar el sol en la perecedera noche Una estrella fugaz en mi tejado marchitó mis sólidas lunas No puedo pintar mi marchito rostro en el lienzo de mis sueños Mis angustias se convierten en versos No puedo pintar el silencio en una nube de designios Mis palabras se tragan la realidad de lo inusual No puedo pintar una sonrisa en el fondo del mar Mi silencio no sería capaz de resistir la fría amargura de la imprescindible tristeza No puedo pintar un hermoso animal si no lo podemos cuidar No puedo pintar una sonrisa en el fondo del mar No puedo pintar mi ausencia en el espejo, mis ojos se convierten en góticas flores que danzan entre callejones de desolación y cobardía. No puedo pintar la salud para mejorar a mi madre, no puedo pintar unas alas mágicas a mi familia que está lejos para que venga a verme. No puedo pintar la sangre azul, aquí nunca hubo príncipes, no eran más que ladrones con corona. No puedo pintar el café matutino de amarillo para beber alegría. No puedo pintar las manchas de miedo que dejo cuando camino. No puedo pintar una sonrisa y unos ojos brillantes en una vida desierta. No puedo pintar unos cuantos trazos de amor en los políticos, ni puedo trazar comprensión en los rostros con hambre. No puedo pintar mi perfección porque soy humano. No puedo pintar una sonrisa en un corazón que ya no late. Solo puedo esbozar las carcajadas en mi cabeza. No puedo pintar por completo certidumbres sobre la vida. Herida Una herida, agujero sin salida. Una herida calma el temor de las huellas quemadas. Una herida, lluvia seca. Una herida suena en los puentes emplumados. Y una herida no puede cerrarse sin la llave del alma. Una herida, agujero sin salida. 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 La herida, agujero sin salida. No sé si el amor se hace costumbre, necesidad, contrato o dependencia. En esta sociedad enajenada. O si aún es posible creer en el milagro de las personas que arrojan una moneda a la fuente. Solo sé que te amo. Un amor de amor. ¡Gracias! Amarillas Un girasol en mi alma atrae un planeta sin descubrir Sus pétalos amarillos iguales a los del lirio Un lirio en una esquina del universo, formándose como estrella Sus pétalos amarillos iguales a los de la rosa Una rosa en mi ser atrae la luz Sus pétalos amarillos iguales a los del girasol Flores amarillas que construyeron una amistad Juntas por un camino sin explorar Descreando desiertos para que la tierra sea más fértil Pintadas en las alas de las marcosas, en las olas de la muerte Imaginando mundos sobre las ruinas, las huellas cerradas Espartimos pigmentos por el planeta Por la libertad En las paredes blancas Por las cerraduras En las nubes de los cuartos destruidos Por los libros olvidados Por las palabras alentadoras En las nubes grises sin forma ¡Por nosotras! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esuscríbete al canal! Perjudicial, el veneno de la poesía Sus palabras de tristeza y enfado pueden ser perjudiciales Cuando te molesta el canto de un pájaro Porque tu oído está lleno de margaritas marchitas Un libro puede ser perjudicial Cuando hay signos de violencia, están viejos y destrozados Y nadie les presta atención Temen contagiarse de sus miedos La vida también puede ser perjudicial Si no sabes sentir el dolor y el sufrimiento Si te la pasas escondido y ni siquiera juegas con la luna Ni estudias la fragancia de las flores Ni usas tu imaginación para ser feliz Poseíamos atardeceres que deslumbraban las ventanas Poseíamos suspiros que desgarraban nuestros pensamientos Y buscaban en el viento alivio para sus páginas Lluvia, mar, agua Poseíamos cigarros Cajetillas repletas de estos deditos de humo Habían en las aceras, en las calles, en las basuras, en los estantes Pequeñitas voces de fuego Que silenciaban la vida de la carne Y la calidez de una bella tarde Poseíamos carcajadas repletas de barro Lágrimas de televisión Silencios de palabras Y una que otra herida amarrada a nuestra alma Poseíamos armaduras de recuerdos Que quemaban Más de noche que de día Vacío, derrota Casa, caigo Te extraño Poseíamos del ayer Y ahora solo queda Una silueta que se desdibuja Con la caída de la luna Te extraño Y ahora solo queda Y ahora solo queda ¡Gracias! ¡Gracias! Se hace con dos pechos que alimentan con amor Se hace con un corazón de miel que destila su dulzura en momentos de amargura Se hace con el amor más grande después del mismísimo Dios Se hace con dos brazos que aprietan en momentos de alegría y también de tristeza Se hace con una sonrisa arrolladora Se hace de madera, de piedra o dureza Para sacar la fuerza que necesita Se hace con mil valores Una mamá se hace con rosas y bellas flores Que aunque no sean perfectas, sí son las más hermosas Es mi culpa, es culpa de las palabras que no llegaron a tiempo Es culpa de querer conocer el canto de la noche Es culpa de mi falda alta, del escote en mi pecho, de mi jeans holgado o ajustado Es culpa mía haber estado en casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle es la espalda y solo te vuelvas cuando digo que es mi culpa, seguidándome la espalda por desprestigiar a los buenos hombres, por no decir que quise ser desgarrada, seguidándome la espalda, que nosotras seguiremos alzando la voz hasta destruir los dogmas que imponen en tela de juicio y la dignidad, seguidándome la espalda y si te pasa a vos, a tu hija, a tu madre, a tu hermana, nos levantaremos en los huesos del fuego, seguidándome la espalda, pero lamento que mi grito fragmente tu cuerpo como el silencio que está allí. Hoy el silencio se rompe con los gritos de las que aún estamos, gritos que creamos justicia por las que ya no están, son plegarias que dicen que ya fueron suficientes cuerpos, en bolsas, en caños, en el río. Nuestros puños se alzan diciendo no más al miedo, pidiendo sentirnos seguras, estudiantes, trabajadoras, niñas, amantes. A pesar de todo, hoy hay una nueva desaparecida. Un animal a origen de la culpa se acoluca en mis dientes, deshago su cuerpo en cada mordida, mi lengua se hace desierto, su flora eclosiona como lanzas que cazan al dolor. Dime, ¿sentiste placer y tocaste la gloria mientras pasabas tus labios por mi boca o quedaste tan vacío como antes? Dime, ¿fue mi cuerpo suficiente o cuántos más pasarán por tus manos para que quede satisfecho? Dime, por favor, que mis gritos no fueron en vano, que los escuchaste y te dio algo de miedo. Dime que sentiste mi cuerpo tensarse y luchar contra ti, ahí donde posabas tus manos. Dime por qué lo hiciste, si yo ni siquiera te miré al cruzar la calle. Porque yo solo sentía dolor, las mejillas sucias por las lágrimas desesperadas, la garganta desgarrada por los gritos mudos, los huillos ensangrentados por los puños inservibles, sangre y piel entre las uñas. Y luego, luego todo mi cuerpo era rojo y ya no podía moverme más. ¡Gracias! 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 Un desastre sejo fechou mais un sinal, y en el mismo clima de edad no sol estará sin last підclocked al Evangel Commun, Gracias por ver el video.